Cada oficial de la selección Le pegará esa pelota ya el jugador Otamendi La gente está pidiendo a Martín Palermo Si señor Otamendi Di María El árbitro cobró la infracción, la había esperado Di María Si, y fue falsa No se puede discutir eso Está bien el indirecto Fue con prancha el jugador Uruguay El asistente Mario Rebollo Del técnico Tavares, están hablando Me parece que se viene una variante en Uruguay Le va a pegar esa pelota Verona Y tiro libre para la Argentina El partido está 0 a 0 Verón para este tiro libre Se vendrá Cavani Verón de Michelis Ay, 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 con la cabeza era Martín Me parece que fue con el pie Y si metía la cabeza De acá arriba es fácil, eh Y si la soplaba Ahí está Había que soplarla Se perdió el gol la Argentina Se viene Sebastián en Uruguay El número 11 Edinson Cavani El hombre del Palermo de Italia A buscar a Rabaiguaín La sacaba Lugano Gutiérrez Va saliendo con la pelota para acá Ahora El seleccionado uruguayo El partido está 0 a 0 La cambiaron ya para Pereira Suárez fue al área Pereira Forlán 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 Es córner Tiro de esquina para Uruguay Tiro de esquina para el seleccionado uruguayo Atención ahora que hay tiro de esquina para Uruguay Estamos en 13 minutos del segundo tiempo Le pegará esa pelota Forlán Hay córner para Uruguay A venir el centro de Forlán Se mueve Suárez Que va al primer palo Viene al centro Se quedó Romero La buscaba Lugano Falta en ataque Falta en ataque Tiro libre para la Argentina Quedó golpeado Esquiabi Esquiabi Ahí estamos viendo las posiciones Por ahora Hasta el momento Brasil, Paraguay y Chile Ya clasificados La Argentina se mete En zona de Mundial Uruguay con 25 En zona de repechaje Ecuador se queda Con 23 Ahí está el cambio en Uruguay Se termina el partido Para el número 17 Jorge Rodríguez El ingreso es del 11 Edison Cavani Pon un delantero más Uruguay Cavani es delantero Romero Diego miró A su Banco Preguntando Seguramente Las características del hombre que ingresó Dijo Se va a tirar atrás Le dijo Diego Alene Ahí tiro libre Para la Argentina Están masajeando El muslo derecho A Carlitos Tevez En el banco De Michelis Otavendi Se le fue creo El balón se pierde por un costado Será pelota para Uruguay Es para el fondo Saca de arco No quiere un juguero El asistente Está bien Por centímetros Se le fue Protécta más si fuera un gol Lateral para la Argentina Se le había ido Se le había ido Como lo había dicho Viñolo Está claro El asistente Lo tienen tan mal Ahí delante del banco uruguayo Que al fin y al cabo Lo distraen Va saliendo con la pelota Para acá El jugador Cáceres Estamos en 15 minutos Le queda media hora Este partido Más Cherano Más Cherano Y ahora Rebotaba en Cáceres Pelota para la Argentina Si el dolor aparece Ibu Pirac Más está bien Más Cherano Jense Pelotazo largo para Di María Iba Di María Rebotaba la pelota después En Di María Lateral para Uruguay Escoti La perdió Gargano Se viene la pulga La pulga La pulga La pulga Júgate la pulga La pulga La pulga Estobales 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 Lo gametea El arquero Salió muy rápido Muslera Le faltó un pasito Al Pipa Higuaín Es que se le fue Un poquito larga A Messi Pelotazo Y la sacaba Como podía Otamendi Gutiérrez Falta contra el Galgo Tiro libre para la Argentina Uruguay se decidió apurar Porque jugado por jugado Quiere meterse directamente En el Mundial Está dolorido Martín Cáceres En la pierna derecha De Michely Guardabruja Verón Más Cherano Jense Ha crecido mucho Lo de Verón Verón La quería entregar Para Di María Le quedó la pelota Ahora para que salga Uruguay Cargano Se cierra Gutiérrez La pierde Forlán Y el árbitro cobra Una hora más tarde La falta Tiro libre para Uruguay Ya jugó rápido Uruguay La cambiaba Scoti Atención con Cavallo Que está en el área A marcar para Chava Jense Esquiab Uy 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 Se viene Uruguay Suárez La sacó de Michely Otra vez para Suárez Cuidado que peligro Forlán está fuera del área Suárez Suárez Di María No pasó nada Acá Esquiab Y falta en ataque Va a cobrar el árbitro Cuando la reventaba Verón Falta en ataque Cobra el árbitro Tiro libre para la Argentina Aquí está la maniobra Ahí Bastiaga Y le cruza el cuerpo No quiere jugar la pelota Hay una falta evidente También hay recursos muy limitados Por parte de los uruguayos Y un equipo argentino Que no termina De convencerse Que puede jugar Le pegará Romero Higuaín Sale Lugano Antecipaba Lugano La selección Siempre tiene crédito Italkrev Sponsor oficial De la selección argentina Lateral para la Argentina Ya para Cerros Totamendi Si Llegan a decidir El ingreso de Tevez Por Di María Y Ana Uriobar Te digo Menos mal Que no cobró la falta